hola qué tal amigos nuevamente con ustedes exponiendo un nuevo set virtual es el que ven ahí, ahí está de plano abierto, un ventana en la parte de atrás que simula poder ver hacia la calle, un escritorio sencillo y una pantalla al lado al costado izquierdo, lo mismo que una pantalla al lado del centro bien, este es el set virtual, como todos los de la VTV tiene seis opciones de zoom es decir, usted puede ir rápidamente de un lugar a otro porque puede tener más opciones para poderle darle clic, cuando usted lo requiera podemos vincular en la manera posible seis opciones, perdón, ocho opciones de zoom, así como hemos vinculado seis hemos vinculado ocho, entonces por favor, ese sería el límite por favor si usted lo requiere, nos lo dice, antes de despachar el set virtual ningún arreglo de set virtual se hace después de haberlo enviado al correo porque no pretendemos enviarle dos sets virtuales, uno modificado a la medida suyo y otro como estaba tal cual, entonces por favor todos los requerimientos nos hablan claro como hablándole a un niño y nos dicen porque luego nos devuelven sets virtuales que para que le arreglemos esto para que le arreglemos lo otro y entonces ahora usted se queda con dos sets virtual por el pago de uno, entonces por favor lo que necesiten decirlo lo pueden decir desde antes, desde mucho antes bien, aquí tenemos entonces otra opción entonces pudimos colocar, tiene tres entradas para personajes o cámaras o los layers que llamamos y aquí vemos entonces tenemos para colocar personajes en el escritorio tenemos escritas para colocar a un costado y para colocar al otro costado en la televisión, de esta manera simplemente damos la idea de que usted pudiese hacer algo en ese espacio, pequeño espacio y ambientar un poco, transformar un poco el tema de los sets virtuales que no sean siempre lo mismo, monotonía, lo mismo de siempre con estas seis opciones de zoom, pues obviamente como decíamos usted puede llegar de un lado a otro de manera rápida entonces simplemente va hacia donde le indica y el otro personaje está al otro costado muy bien otra particularidad que tiene es que también en este set virtual como en otros que mostramos anteriormente podemos retirar el escritorio entonces yo voy a hacer aquí una toma de lo que se vería así y entonces ahora vamos a retirar el escritorio fíjense aquí en este cuadro retiro el escritorio entonces voy a escritorio voy a retirarlo miren, lo corro hacia un lado lo puedo dejar a un lado o algo así trajárselo a ese lado entonces aquí lo he retirado lo he retirado muy bien a ver, a ver muy bien, ahí salió ya del plano voy a retirar también los personajes que estaban sobre el escritorio ahí los he retirado y ahora usted tiene un lindo salón de esta forma bien, es fácil entonces trabajar usted puede colocar quizás un mueble ahí y trabajar con sus invitados sentados ya sea en la ventana o en todo el espacio sencillamente los dos televisores quedarán allá en el fondo otra particularidad les recuerdo que esta opción entonces cuando usted necesite volver a restablecerlo simplemente viene aquí donde se mueve el mouse y dice reset position le da clic inmediatamente él se resetea donde estaba y en la misma posición entonces no tiene que estar corriendo con la mano porque pues obviamente luego puede ser más difícil otra cosa que tenemos acá y es que tenemos entonces un panel grande de la parte de atrás disculpen de la parte de atrás tenemos ese panel blanco y también tenemos parte de la pared al lado de la pantalla entonces lo que hemos puesto es en una de las entradas a ver yo le doy acá layer 3 yo puedo colocar allí un logo míralo también puedo colocar a ver que le digo yo bueno puede colocar un video disculpenme acá lo hice mal pueden colocar ese logo o pueden colocar otro logo acá voy a adecuarlo inmediatamente y él solo cubre parte del espacio donde puede trabajar entonces cubrirá lo podrán colocar aquí en este espacio ahí dice radio fuego celestial online y si no pues lo cambian por el de su preferencia por ejemplo este entonces vienen acá lo acomodan y lo ponen en la pared muy bien ahí estaría también como les decía él cubre hasta este costado entonces lo pueden colocar en ese lado también otra cuestión bueno pueden colocarlo ahí vamos a cambiarlo por una secuencia de imágenes que tenemos acá no 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 disculpenme lo hice mal muy bien y aquí lo adecuamos para que quede encima del televisor por decir algo lo ponemos allá vamos a achicarlo más ahí por decir algo y ponemos la animación ahí atrás cuestión que se va a ver muy bonito lo pueden ver mira se ve muy fácil muy breve y entonces en una de las entradas que hemos dejado pueden colocar esto aquí obviamente aquí yo he retirado 1 pero si lo ponemos acá en el layer 1 quedará detrás de los personajes el layer 2 layer 3 a ver y vuelvo y coloco el personaje que tenía al otro costado ya está ahí se ha restablecido hemos colocado hemos colocado entonces que en el layer 1 estuviese la secuencia de imágenes en el layer a ver permítame si layer 1 la secuencia de imágenes la podemos poner ahí atrás bien ahí lo he intercambiado por el personaje entonces tenemos tres entradas independientes que nos pueden servir mucho a la hora de ambientar nuestro set virtual muy importante conocer la forma como trabajan los sets virtuales tratar de entenderlos para saber en qué capa vamos a colocar una imagen o una cámara la entrada de una de las cámaras esto es muy importante bien aquí entonces tenemos que podemos ir de un lado al otro esa es como la breve explicación que nosotros podemos darle a ustedes de acuerdo a este set virtual recuerden que soy Richard Ibagué TV estoy para servirles me encuentro en la ciudad de Ibagué Tolima Colombia y digo Colombia porque muchas personas de otros países nos escriben y nos compran entonces de Estados Unidos incluso nos compran mucho y por eso aclaro de dónde somos bien amigos los dejo hasta pronto un saludo Gracias.